Bueno, finalmente llegó el día, ¿no? Después de tanto anuncio, preparación, los emprendedores hicieron más de cuatro capacitaciones que tomaron, hoy se entregaron los créditos a 169 emprendedores. 169 personas que hoy se van con una expectativa de mejorar su emprendimiento, de crecer, de reparar algunas cosas que nos contaba Ana, recién se le habían roto las cocinas para el horno. Así que la verdad que es una gran oportunidad para muchos emprendedores, por supuesto, acá acompañándonos el Intendente Emiliano Durán, que le apoya a los emprendedores, no desde su gestión hace siete meses, él hace más de seis años que los apoya con videos en sus redes sociales, visitándolos, así que es un día muy importante Jesús, la verdad que es hermosa la jornada que tenemos y seguramente se van a repetir en muchas más oportunidades. Bueno, sí, vamos a hacer seguramente una segunda etapa que ya la va a estar informando el Intendente, que entendemos que va a avanzar con los mismos requisitos y va a ser un monto un poquitito más alto para darle más posibilidad a los emprendedores de que puedan invertir un poquitito más. Gracias. 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 Gracias.